Esperá, esperá, voy con Ale. Jejeje, qué lisa. Pero... ¡Está sin cara! ¡Está sin cara! Y a ver, hablá, Ale. ¡Hola! ¡Está sin cara! ¿Lucy? ¿Lucy? Dos patitas. Lucy. Lucy, Lucy, dos patitas. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vení, Lucy! ¿Qué te haces? ¡Lucy! ¡Lucy! ¡No! ¡No, Ale! ¡Quédame conmigo! ¡No, Ale! ¡Es esa! ¡Dos patitas! ¡Hasta el pino! ¡Hasta el pino indicado para mantener el servicio del sistema de inyección! ¡El resultado! ¡Combretito perfecto! ¡Más!